Yo nunca había querido Ni sentido la ternura del amor Yo siempre había vivido En pecado de pasiones y traición Al fin llegaste tú Y te quise con ternura Comprendiendo la locura De mis culpas, de mi error Y como pecador Ante Dios arrepentido Con dolor, perdón le pido Por ser digno de tu amor Me confieso con fervor Yo pecador Yo pecador Al fin llegaste tú Y te quise con ternura Comprendiendo la locura De mis culpas, de mi error Y como pecador Ante Dios arrepentido Con dolor, perdón le pido Por ser digno de tu amor Me confieso con fervor Yo pecador Yo pecador Con dolor, perdón le pido Con dolor, perdón le pido Con dolor, perdón le pido Con dolor, perdón le pido